De un color dorado claro, más bien tirando amarillo De los creaderos de Arabia, trajeron aquel cotrillo En un lote pura sangre, pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras, varios de herviste Kentucky Pero no vendió al dorado, que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto, un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros, lo robaron en Chicago Lo llevaron a Torreón, y ahí mismo lo pintaron Y por kilos, los billetes, con el dorado ganaron El gran sal, eran la meta, pero les faltó dinero Y es que el contacto compadre, les resultó chapocero Le apostaba mil millones, al dorado por ligero Pero resultó una cuña, con una bestia muy fina Fue la ley de Inglaterra, famosa y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta, en carrera clandestina Y en condo, montó a la dama, al dorado, chu y guerrero Dos diablos de los carriles, con azufre del infierno Llegó el dorado adelante, siempre llegaba primero Pero la dama compadre, venía por un compañero Se llevó los mil millones, y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros, perdieron vida y dinero